¡Hey gente maravillosa! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Chávez y en esta ocasión vamos a comenzar, vea cómo lo llevamos, digo, este es el interior del autobús y este es el asiento, el asiento ya está prácticamente finalizado, digamos que solo nos queda la parte del texturizado, así que es precisamente lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a basarnos un poco en este material, salvo que la parte del asiento, digamos esta parte que está azul, la vamos a poner un poco rugosa, esa es digamos la diferencia que vamos a tener el día de hoy, quería hacerlo como un poco de cuero pero no sé, siento que esta textura no me desagrada en absoluto, así que vamos a hacer precisamente eso el día de hoy, una textura similar, aunque repito la parte azul, esta de acá y también la parte de atrás como usted se dará cuenta en la foto de referencia, pues la vamos a hacer brillante pero ligeramente rugosa, al tacto digamos, aunque obviamente no vamos a poder tocar, digo, era un decir. Vamos a crear dos materiales, el primero se va a llamar asiento blanco y el segundo se va a llamar asiento azul, vamos a trabajar mayormente la parte del asiento azul porque la parte del asiento blanco no hay mucho que decir o que hacer, vamos a venirnos para acá y lo primero que vamos a hacer, bueno irnos al modo de edición con tab, aquí está el monitor de teclado y ratón por si quiere seguir de cerca los movimientos y vamos a a este, hay que asegurarse que tengamos seleccionado el material que se llama asiento azul, a partir de acá vamos a ir a nuestro principal shader y le vamos a dar un color azulito, vamos a hacer un color azulito, ok, y ahora la parte del asiento azul, porque lo veo como que es una copia cuando no debería, si se da cuenta tengo una copia sin querer, así que vamos a borrar esto, vamos a darle nuevo y a esto le vamos a llamar asiento blanco, ok, y ahora a este, ahora sí, le vamos a llamar asiento azul y lo vamos a hacer azulito, obviamente digo, por algo se llama asiento azul, entonces, ok, hecho esto, pues simplemente toca darle asign y nos va a salir asa, asa, Dios, que me pasa, es la lluvia, oiga, aquí está lloviendo, pero a cantaradas, ¿por qué se mira así? es simplemente porque tenemos, si usted se recuerda, en el video anterior le añadimos un subdivision surface, si yo le quitará esto, pues obviamente la cosa cambia, pero como me interesa mantenerlo, pues vamos a hacer lo siguiente, control R, para poner un edge loop, que va a limitar el movimiento, digamos, de mi asiento, lo vamos a hacer arriba y abajo, como una canción de un gran cumbiambero colombiano, cuyo nombre era, porque ya murió, Aniceto Molina, estuvo, vivió mucho tiempo aquí en el país, fue muy querido, muy, muy, muy querido, ok, digo, detalle un tanto irrelevante, pero, pero vamos, okidoki, ahí estamos, y hecho esto, pues bueno, ya tenemos acá la parte que nos interesa del asiento, okidoki, entonces, habiendo hecho esto, hay mucho, no hay mucho más que hacer, epa, vea que aquí me faltó un edge loop en la parte de abajo, ahí, ahora sí, no hay mucho más que hacer en términos del color, ahora lo que sí nos interesa, pues por ejemplo, es, si usted recuerda, en nuestra, en nuestra parte, de modeling, no, o de layout, perdón, el asiento es brillante, por supuesto, repito, lo vamos a hacer rugoso, pero lo vamos a hacer brillante, así que, bueno, regresemos a shading, le parece, y ya en shading, pues ya la cosa, la podemos ir, solo que me voy a ir acá, para tener la luz del, la luz falsa, no, del HDR que nos presenta, blender por defecto, en esta parte de la visión, digamos, en el preview de materiales, ok, le decía, le vamos a poner un poco de, le vamos a bajar el roughness, a un punto uno, tal vez, vea, ya contra luz, y quizá le vamos a hacer un azul un poco más intenso, porque, pues que la, la foto da un azul un poco más intenso, cierto, ok, vamos a hacer algo más, porque, bueno, eso lo hacemos después, porque, en estos momentos, si usted se da cuenta, también está en la parte de atrás, ¿por qué lo tenemos en la parte de atrás?, pues porque el solidify, este modificador, todavía no ha sido aplicado, así que, una vez lo apliquemos, pues ya le podemos agregar, digamos, el material, en estos momentos, pues basta con crearlo, ahora, lo primero que vamos a hacer, después de cambiar el, digamos, la tonalidad y el, la, la propiedad de reflejar a esto, pues vamos a agregar, no, ahí no, aquí, shift a, y vamos a venirnos a vector bump, vamos a conectar normal con normal, de momento no va a ser absolutamente nada, porque no hay nada que lo modifique, antes que otra cosa suceda, lo primerito que vamos a hacer, es darle clic en invert, si usted padece de tripofobia, me lo va a agradecer, se lo digo, porque yo padezco de tripofobia, y es, ya le explico, vamos a ver, shift a, y vamos a hacer, texture, voronoi, vamos a poner, distance, height, hecho esto, pues bueno, nos va a salir así, tal y como usted lo está viendo, pero no nos interesa que sea tan grande, así que la parte de la escala la vamos a modificar, tal vez a unos 250, y vea, esto, esto que usted ve acá, si no hubiésemos dado clic en invert, y usted, repito, padece de tripofobia, usted no quiere ver esto, así que, si usted no padece tripofobia, pues quítele el invert, y vea como se mira, a mí al menos, me da asquito, así que, lo siento, lo siento, no lo puedo evitar, de acuerdo, ok, he hecho esto, vamos a hacer, podríamos agregar además un shader, de, una textura, perdón, de ruido, un noise, pero, no tiene, mayor diferencia con esto que vemos acá, sabe que podríamos incluso incrementar a 350, para que se mire más finito, el, el grano este que tenemos acá, este granulado, pues, que tenemos acá, para que se mire más fino, ok, incluso podríamos llegar a 500, 600, si usted quiere, pero con 300, creo que basta y sobra, vamos a control T, para agregar este mapping, y este texture coordinate, porque, bueno, más bien, como fue que lo hice con control T, si usted no lo puede hacer, es porque le falta venir a preferences, poner, wrangler, y asegurarse de que este que se llama node wrangler, esté activado, de lo contrario, no va a poder hacerle, ese control T, y que le salga el mapping y el texture coordinate, ok, vamos a, de aquí, simplemente vamos a cambiar, en vez de que sea generated, vamos a cambiarlo por este que dice object, script, ¿por qué?, porque así, donde quiera que llevemos esta textura, pues, simplemente se va a acoplar al objeto, no va a estar supeditado al objeto este, sino que podemos, este mismo, esta misma, este mismo material lo podemos aplicar a una esfera, a un cubo, a un cilindro, a cualquier cosa, y se va a mantener el mismo tipo de textura, no hay mucho más que hacer aquí, ¿cierto?, diferente es que si fuésemos a hacer de cuero, pero eso es harina de otro costal, ok, modifiquemos ahora la parte donde dice siento blanco, ¿por qué?, porque también la queremos hacer, con menos roughness, punto uno, y, mira que chulada, ah, la cosa cambia, ¿cierto?, bien, entonces, ahí está, cuerpo azul y cuerpo blanco juntos, y, mira nada más, ya se mira más, más reflejante, ¿cierto?, vamos de regreso a modeling, acá, no, estaba en layout, no en modeling, ok, ahí, mira nada más, entonces, aquí prácticamente tenemos hecho el asiento, no hay mucho más que hacer, y si usted se da cuenta, da la impresión de que esto va pegado en la parte esta, que, digamos que sí le vamos a hacer algo más a este asiento, porque aquí en mi país, la gran mayoría tienen como patitas, ¿no?, los asientos, aquí en mi país no hay buses tan lujosos, al menos no por los lugares que yo viajo, así que, definitivamente, esto está un poco fuera de mi realidad, ¿ya?, ok, vamos a hacer otra cosa, ¿sabe?, ya viendo esto, vamos a hacer que esto sea menos recto, y vamos a hacer esta parte del centro un poco más ancha, ¿cómo lo vamos a hacer?, con un control R adicional, vamos a ir a 1 para la selección de vértices, de, sí, de vértices, y vamos a hacer S, X, y vamos a irlo haciendo más o menos ahí, y vamos a hacer exactamente lo mismo con la parte de abajo, control R, digamos ahí, seleccionamos estos dos, o es que, solo déjeme ver algo, voy a venir acá, y voy a desactivar esto, ah, es que están estos dos, ok, entonces ahora sí, S, X, voy a, ajá, ahí, mejor, mucho mejor, ahora activamos la subdivisión de superficie y, voilà, solo para que asemeje un poco más eso que tenemos acá, de acuerdo, ok, 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 vamos a ver, solo déjeme ver algo más, ¿sabe que alguien podría darle?, voy a hacer, lo voy a hacer, vamos a ver, oh, para deshacer la edición proporcional, S, X, voy a hacer esto un poquito más para acá, 3 para la selección de caras, voy a seleccionar esta cara y esta cara y esa cara también, y vamos a irnos a la parte de material, voy a seleccionar asiento azul y le voy a dar a sign, para que, pues, esto sea un poquito más ancho, ¿por qué?, vamos a ver, 1, y voy a hacer G dos veces, para ir haciendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, más o menos por ahí, este está bien ahí donde está, y listo, ok, ahora sí, le decía, vamos a hacer algo más, bueno, voy a, voy a darle a activar al subdivision surface, ¿eh, por qué?, ah, ok, perdón, 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 vamos a seleccionar este de aquí arriba, déjeme ver si es este, ah, es porque como, ok, sí, vamos a seleccionar aquí, y ahora, a estos, a este de acá, vamos a hacerle hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, más o menos por ahí, ok, hecho esto entonces, vamos a, eh, quitar esto de acá, y quiero aplicar el modificador de solidify, ¿sí?, es decir, venir acá y darle apply, ojo, vea cómo se nos echó a perder esto, bueno, echó a perder, no tanto, de hecho, nos va a servir para hacer las patitas, pero, pero, si usted se está preguntando por qué sucedió esto, pues es, digamos que algo sencillo de explicar, esto no está hasta arriba de la cadena alimenticia, significa de que si yo subo hasta acá, vea lo que sucede, ¿sí?, esto se echa a perder por completo, entonces, déjeme bajar, déjeme bajar, déjeme bajar, hasta tenerlo completamente abajo, ya teniéndolo acá, vea cómo se, cómo se echa a perder esto de acá, ok, entonces, ¿qué podemos hacer?, bueno, tal vez, podríamos ponerle un punto dos, nada más, tenía, ¿cuánto tenía esto?, creo que punto veinticinco, sí, por ahí, eh, podríamos bajar el offset a cero, vea, la cosa cambia, pero no tanto, eh, no sé si, sí, el problema es ese, no, era fill ring, ok, entonces, le decía, ¿qué es lo que podemos hacer para corregir este problema?, pues no mucho, al menos no de momento, podemos salir del modo edición y darle apply, y vea, así queda, una vez aplicado, digamos, el, ah, el modificador de Solidify, ahora, problema, no lo es, porque nos va a servir para hacer las patitas, pero si usted quiere que esto no ocurra, tiene que llegar hasta la parte de arriba, tiene que poner Solidify en la parte de arriba, porque usualmente, de hecho, Blender nos aconseja que empecemos de la parte de arriba, digamos que si, pues, si empezáramos a aplicar todos los modificadores, empezaríamos por acá, no lo voy a hacer, porque, pues, la idea es de que quede más o menos así, pero, ahí está, vea, entonces, le decía, esto nos va a servir un montón, sí que nos va a servir un montón, porque podemos empezar a, a modelar las patitas a partir de acá, vamos a la selección de caras, seleccionamos estas dos, lo único que sí, aquí, nos va a, digamos que, nos va a representar un problema, si yo hago acá, digamos que lo deje por ahí, agrego otro, y lo deje por ahí, ¿por qué le digo que nos va a presentar un problema? porque, obviamente, la forma que teníamos originalmente, más curva, se va a perder, ahora, si nos damos cuenta, pues, esto está más recto, así que, pues, no es del todo malo, ¿podríamos modelar las patas aparte? sí, por supuesto, por supuesto, tal vez sea, sería lo más conveniente, si es que esto se sale de nuestro, de nuestro canon de belleza, como quien dice, y no va de acuerdo a lo que queremos hacer, pero como esto se parece un montón a esto que tenemos acá, no importa realmente, tres para la selección de caras, le decía, y ahora, vamos a hacer acá, y vamos a hacer I, para hacer un inset, y no tan grande, hombre, no tan grande, más o menos, por ahí, por ahí, y ahora vamos a hacer E, para extrusionar, y vamos a bajar, mire qué bonito, muy obediente él, ¿cierto? ahora, vamos a hacer S, Z, 0, para que todo quede rectecito, y vamos a hacer, vamos a asegurarnos, de tener Individual Origins, seleccionado, para hacer S, y así, no, evitar que, cuando hacemos S, estas cuatro patitas, se vayan al centro, porque si se van, o sea, si no activamos Individual Origins, aquí, esto de acá, pues, se van a ir al centro, porque van a ir buscando el centro del, del, del objeto, ¿de acuerdo? ok, dicho eso, vamos a hacer, estas patas más rectas, porque por último, nos interesa que queden pegadas, al suelo del autobús, ¿cierto? ok, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, deben quedar, casi pegaditas, ahí, miren nomás, ahí están, las patitas, del asiento, vamos a hacer S, para hacerlas más pequeñas, y, otra cosa importante, es, que nos demos cuenta, que están demasiado cortas, así que, ahí, vamos a hacer, GZ, y, a, dejarla más o menos por ahí, ahora, vamos a hacer 1, para la selección de vértices, vamos a hacer, aquí, y aquí, G dos veces, y vamos hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta que casi topen, ok, ok, ahora sí, veamos, hacer GX, para traerlo hasta acá adentro, GZ, y vamos a traerlo, digamos, lo más al frente que se pueda, GY, GZ, no, ahí está bien, porque lo vamos a hacer más pequeño, por supuesto, obviamente, G, X, y lo vamos a poner, más o menos ahí, sí, ahí, ahí está bien, no sé si hacerlo más pequeño, déjeme ver, déjeme ver cómo se ve, vamos a ver, creería que, tal vez un poquito más pequeño, por ahí, ahora, me salgo del modo, de la vista de cámara, solamente porque quiero que quede exactamente pegado, y ahora también, como se podrá imaginar, vamos a poner un array, de hecho, ahí, precisamente, ahí está bien, solo que vamos a poner un, 13, creo que fue demasiado, 5, todavía menos, 4, y, para que quede cabal en el mismo, cabal, eso es una palabra bastante salvadoreña, ¿cierto? para que quede exactamente donde yo quiero que quede, okidoki, mire que chulada, ahí está, entonces, a ver, este que tenemos acá, no, ¿sabe qué? vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer nada más un 1, tal vez un 1.1, ahí, perfecto, ¿por qué? pues que van dos asientos pegaditos, quizá vamos a hacer 1.05, para que queden todavía más pegaditos, ¿cierto? okidoki, ahora, este es el primer array, porque este es nada más, el principio de esto, vamos a hacer otro array, en el que ahora sí, vamos a irlos moviendo, hasta donde, tengamos que moverlos, que es precisamente ahí, y sobre ese, vamos a hacer otro array, adicional, ya no sobre el eje X, así que X0, si no sobre el eje Y, aquí vamos a poner un 1.5, déjeme ver, pues, no, más, más que eso, tal vez un 1.7, así, ahora, ¿por qué no lo pongo exactamente como está acá? le repito, aquí en mi país, eso es impensable, así que, pues, nada más, vamos a ir haciendo el conteo, ahí, creo yo, ¿cierto? no, todavía le falta, es que hicimos bien largo esto, así que, pues eso, vamos a hacer coherentes, con, las dimensiones de nuestro, de nuestro interior de autobús, parece un tren esto, oiga, como enorme, pero bueno, ¿qué importa? usted capta la idea, ¿no? ok, ahora, otra cosa que vamos a hacer, solo que esto lo vamos a hacer en el siguiente video, a men de texturizar esto, es, vamos a sacar, estas, tanto los travesaños, como los tubos, para donde, digamos, donde se agarra, más de alguien acá, estos de acá, los vamos a sacar, eso es algo que tenemos que hacer, sí o sí, pero lo vamos a dejar para el siguiente video, porque creo yo, que ya tenemos, suficiente, por el día de hoy, hemos texturizado, y completado nuestros asientos, insisto, esto más parece un tren, pero, pues por lo largo, pero usted capta la idea, ¿no? puede hacer más o menos, usted decide, es totalmente dueño de sí mismo, o sea, control, shift, s, signo de más, para guardar, y le recuerdo, que si usted quiere, el archivo punto blend, de esto que hemos hecho hoy, pues lo va a encontrar, en mi blog, ¿dónde está la dirección de mi blog? aquí abajito, en la caja de descripción, se lo digo, por supuesto, a guatemala2, ese dos es en números, punto blogspot, punto com, también, acá abajito, en la caja de descripción, le dejo mis redes sociales, por si le interesa seguirme en alguna, o en todas, no es que sea yo un tipo interesante, pero, de repente subo, precisamente contenido que hago, de blender, de cripta, de mypaint, de gimp, de inkscape, etcétera, etcétera, cosa que, pues no siempre hago un tutorial, así que, pues por si le interesa nada más, también le dejo, mi link de patreon, por si se quiere convertir, en uno de mis, maravillosísimos, y amadísimos benefactores, se lo voy a agradecer infinitamente, gracias a quienes ya son mis benefactores, y finalmente, también le dejo un par de links, hacia un par de libros, de mi autoría, que yo he escrito, por si le interesa leer, lo que yo he, he escrito, en algunos momentos, de mi vida, nos vemos la próxima, damas y caballeros, hasta entonces, larga vida, al software libre. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!